La desesperación se apoderó de los vecinos de calle Las Perdices en la población La Campiña 2 de Yoyeo Alto, cuando como consecuencia de las intensas lluvias del martes por la tarde sus casas comenzaron a inundarse. El agua se metía por todas partes anegando sus enseres y la situación se hizo más grave cuando los pobladores se dieron cuenta que no era precisamente lluvia la que se estaba instalando en sus comedores, cocinas y dormitorios. El colapso de las alcantarillas hizo que las aguas contaminadas con heces ensuciaran todo a su paso, dejando además las viviendas en condiciones inhabitables. Más o menos como las 8 de la tarde cuando vino la lluvia más fuerte se empezó a llenar la casa con agua. Salí para afuera, me tiré la poza con agua a destapar ahí y después a sacar con un balde el agua. Y después fui a la casa que vi mi suegra al lado, fui a la casa de mi suegra y también estaba lleno de agua y lleno de caca. ¿Se taparon las alcantarillas? Sí, se taparon las alcantarillas. Y la vecina de la esquina también y la otra vecina allí y todo. Todo el mundo inundado. Tenía mi casa con 10 centímetros de agua entera, saliendo por el alcantarillado, saliendo por el baño, por la ducha. Ah, me acabo de cambiar pantalones porque ya no daba más, yo vengo llegando al paraíso y me encuentro con este tremendo en mi casa. La verdad que me encontré con inmensa sorpresa porque se encontraba mi hijo solo y la verdad que me da mucha pena porque la verdad que compré esta casa y pensé que iba a ser para lo mejor. Pero la verdad que no sé, me gustaría que la vieran porque está todo mojado, mi alfombra, todo, toda la casa, todo. Venía llegando al trabajo y la casa entera inundada, dormitorios, todo, baño, no me estaba ella sacando como había balado también, todo inundado, lleno de caca, es tremendo. A esa misma hora pudimos contratar en terreno el drama de estas personas que nada pudieron hacer para evitar que el agua inmunda de la alcantarilla se metiera por cada rincón de sus casas. Según los datos aportados por los propios vecinos, fueron en total 5 domicilios, ubicados entre el 1820 y el 1828 de la calle Las Perdices de la Campiña 2, los afectados por la asquerosa inundación. Estaba la alcantarilla hasta abajo, llamaron el bar y nadie venía a sacar el agua. ¿Hasta ahora no venía nadie? No, vinieron a ver los biletes y se fueron, le dijeron que destaparan las casas y tampoco nos pasó nada. ¿Da un poco de rabia todo esto? Sí, en potencia. Llamamos y nadie nos da solución. Si no fuera por la vecindad aquí, que es buena voluntad, tienen buen corazón, ¿qué haría uno? Yo soy adulto mayor. Durante la noche y una vez que paró la lluvia, contratistas de Esval concurrieron a la emergencia y procedieron a destapar las alcantarillas colapsadas por la lluvia. Claro que a esas alturas, los propios vecinos ya habían sacado a pulso el agua inmunda de sus casas. Domicilios que quedaron no solo totalmente anegados, sino que fueron contaminados por aguas hervidas y donde el aire se hacía simplemente irrespirable. ¿Responsables? Hasta el cierre de esta edición, la Oficina de Emergencia de la Municipalidad se limitó a explicar que cuando detectaron el problema, lo comunicaron a Esval. Esval le dijo a los vecinos que esta no es una situación de su competencia. Como suele suceder, parece que aquí otra vez tendrá que pagar molla.